Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 34 se manifestaron la mañana de este viernes a las afueras del Hospital General del Issste en Zacatecas, denunciando una serie de afectaciones en la atención a sus agremiados que están afiliados a la institución. Con pancartas en manos y bloqueando por unos momentos la realidad de la máquina 3030, denunciaron el desabasto de medicamentos, la reprogramación de cirugías, la reprogramación de citas hasta un año después, así como el cierre de algunas unidades médicas en municipios y la suspensión de servicios de urgencias. Exigieron que las autoridades del Issste pongan atención en las demandas y regularicen el servicio a los trabajadores. En el marco de la instalación de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, la coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado de la República, Giovanna Bañuelos de la Torre, señaló que el feminicidio es el delito cometido contra el sector más vulnerable de la población que le arrebata la vida y los sueños a cientos de mujeres, niñas y adolescentes. Resaltó que es necesario replantear las políticas públicas, económicas, culturales y preventivas para erradicar el feminicidio, además de modificar el marco legislativo para garantizar que el Estado proteja a las mexicanas. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, señaló que la ceremonia protocolaria del grito de independencia se debe realizar, pero con un contexto de cuidado absoluto, sin la presencia de personas, además de que no se prevé la realización de algún espectáculo o festejo en Plaza de Armas de la capital, y lo mismo deberá aplicarse en los municipios. Expuso que aún está por definirse la manera en que se llevará a cabo la ceremonia, pero aseguró que ni ese evento, ni el informe de gobierno, ni la feria se pondrá en riesgo a nadie. Adelantó que se busca generar la mejor forma de llevar a cabo los eventos, sin embargo, tras un análisis con el Gabinete de Salud, se ve complicado realizarlos con concentraciones de personas. Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas intercambiaron buenas prácticas para el impulso de la apropiación social del conocimiento en el Foro Regional para la Apropiación de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Estrategias en el contexto de la pandemia. El director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Enciso, participó con una intervención virtual en la que destacó las acciones tomadas ante la contingencia a través de la innovación con diferentes mecanismos para continuar con las actividades de acercamiento científico y tecnológico mediante el uso de estrategias digitales.